Tú no sabes a quién tienes en tus manos de la manera que Dios usará la vida de tu hijo o de tu hija en un futuro, pero tu tarea es sembrar, tu tarea es modelar, tu tarea es ser como ese alfarero que va dándole forma con la palabra de Dios, con principios, pero sobre todo con el ejemplo de tu propia vida, porque no hacemos nada con hablar y no modelar. Nuestros hijos, como te hemos dicho antes, aprenden mucho más de lo que ven de nosotros que de lo que le decimos. Que amen a sus hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, qué bueno es poder nuevamente reunirme contigo, hacía unas cuantas semanas que no lo hacíamos y de verdad que me encanta poder sentarme aquí y compartir un pequeño ratito de tu tiempo. Qué bueno que puedas sacar este momentito para poder oír algunos temas que siempre nosotras como ancianas queremos tratar contigo. Me hubiera encantado que en mis años en que estaba criando a mis pequeños, poder tener una anciana que intencionalmente lo hiciera junto a mí. Sí hubo mujeres que Dios en su bondad y su gracia puso cerca en la iglesia, pero no entendíamos claramente el llamado de Tito II. Y por lo tanto como mujeres relacionales al fin y al cabo siempre compartían uno que otro, otra anécdota o otro testimonio de cómo criaron y las cosas que vivieron. Pero no de una manera intencional como queremos que tú lo hagas en tu iglesia con alguna de tus ancianas. Y también en este rato que dedicamos para compartir contigo la palabra y la sabiduría que pueden habernos dado los años al crecer junto con el Señor, aún con nuestros propios errores. Y en estas semanas mi corazón ha estado cargado con el hecho de moldear el carácter de tus pequeños. Quizás has oído ya algo de eso en estos programas, pero espero tratarlo desde una perspectiva diferente, mi hermana. A veces nos preguntamos sobre el carácter, sobre la personalidad, qué son estas cosas y qué importancia tiene o si son iguales el temperamento y el carácter en una persona. Y tus niños son únicos y especiales y cada uno de ellos es formado de una manera única, como dice el Salmo 139 y que Dios lo conoce desde que era un embrión y estaba dentro de ti. Y el temperamento es algo que viene de forma genética, viene innato, es algo que se hereda, que puede ser parte del niño ya cuando nace. No así el carácter, el carácter se va formando, se desarrolla y muchas veces nuestra educación, la crianza que tenemos, las experiencias, la manera en que somos criados es quien va moldeando ese carácter. Entonces, a ambas cosas juntas, tanto el carácter como el temperamento, se dice que forman la personalidad. Así que es muy importante que si ya traemos un temperamento, Dios nos manda a que el carácter pueda ser moldeado y en eso tú como madre juegas un papel importantísimo, mamá. Es cierto que la maternidad es preciosa, es dulce, pero realmente agotadora y que requiere un trabajo sin descanso constante como el labrador en la viña. Puedo ver los sembradíos de vides aquí y saber que no es en la primera cosecha que se recoge el mejor fruto. El que siembra también el olivo no lo hace para cosechar en los próximos dos o tres años, sino muchas veces son sus hijos o sus nietos que siembran. Y por eso Dios se encarga de ponernos estos ejemplos en la palabra, porque se trata de un trabajo constante. Se trata de un trabajo que no tiene descanso y a veces nuestro cuerpo y nuestra mente pueden resentirse a ello, mamá. Y podemos tender a querer tirar la toalla, a decir ya no puedo más, yo quiero hacer otras cosas, yo necesito tomarme un tiempo. Pero no, Dios nos pide que sigamos una y otra vez, porque tú vas a ser un agente moldeador o modelador del carácter de tus niños. Tú eres como ese alfarero, el Señor lo es con nosotros, pero tú vas a ir trabajando para moldear ese carácter que Dios le ha dado a tu pequeño. Así que hoy quiero animarte a que podamos ver cómo su palabra está llena de instrucciones para esto. Desde Deuteronomio 6 que nos llama a que desde que nos levantemos empecemos a hablarle la palabra. Al acostarnos al ir por la calle, al llevarlos al colegio, al pasar ratos con ellos por la tarde, tú puedes ir hablándoles verdad de manera tal que esa palabra de Dios vaya dándole un concepto verdadero de quién Dios es, de que tu hijo vive delante de la presencia de Dios y que de su carácter sea moldeado a imagen de lo que Dios quiere que sea. Les vas a enseñar que Dios es su proveedor, aún la ropa que tienen la compren tú o su papá, el alimento también es Dios quien provee para esas cosas. Entonces estás enseñando la dependencia de Dios, la gratitud, estás enseñándole a compartir sus juguetes cuando tienen más de la cuenta o cuando vienen las navidades regalarle a otros niños que no tienen, porque Dios es un Dios que ama la misericordia, que ama el dar. Entonces Dios nos dice en Miqueas que él ama la misericordia, no solamente ser misericordioso, que él ama la justicia. Entonces vas a enseñarle esas cosas, vas a enseñarle a amar a sus hermanos, a amar a sus amigos, a honrarlos a ustedes como padre. Dios es un Dios que está haciendo lo mismo con nosotros. Dios nos está moldeando, te está moldeando a ti, como dice Hebreos, que en el presente la disciplina no parece ser causa de gozo, pero sabes que la palabra disciplina significa entrenamiento. Dios te está entrenando a ti cada día, te está moldeando, te está formando con su palabra, con las experiencias que vives, de manera que aún esos pensamientos que a veces uno dice ya no puedo más, tú los traigas cautivo a la obediencia de Cristo y que con su verdad veas que puedes seguir adelante, mamá. Entonces es hacer lo mismo con nuestros pequeños sin cansarnos, sin desmayar, porque algún día cegaremos. Y quiero decirte que traigo este tema porque hoy día vivimos en una generación que proclama libertad, a todas voces, en todas las cosas y la cultura nos enseña que nuestros niños deben dejarse libremente, escoger todas las cosas y eso tiene muchas implicaciones. Las ideas tienen consecuencias, mamá. Entonces si tú dejas que tu niño escoja si quiere comer o no vegetales, escoja si quiere recoger o no su habitación o sus juguetes, que escoja si quiere obedecerte a ti o no o respetarte a ti o no, si escoja si quiere ir a la cama temprano o no, ver la programación o las horas que desea de juegos, de televisión, todo eso tendrá consecuencias, el darle libertad en estas cosas. Como madre tú debes crearle un horario, debes crearle estructura, debes darle hábitos, patrones, y estas cosas van a ir moldeando, formando su carácter. Junto con esto está la palabra de Dios. La palabra va formando ese carácter y además las experiencias que tu hijo irá adquiriendo durante la vida. Cuando sea más adulto las pruebas, las circunstancias a veces difíciles, todo esto irá conformando la persona que él va a ser y cómo reaccionará en la vida. Pero todo comienza desde ahora, desde que es pequeño y te tiene a ti para instruirlo, enseñarlo y moldearle. Efesios nos habla de uno de los pocos versículos, tenemos dos versículos en Efesios y en Colosenses, para los padres como una instrucción directa de cómo criar a nuestros hijos. Y básicamente lo que la palabra nos enseña es a no provocarlos a ira, a no llevarlos a ira, a criarlos en la palabra, en la amonestación del Señor, en la disciplina del Señor. Y esto significa, mi hermana, que lo harás con amor, lo harás con paciencia, lo harás con tolerancia, lo harás sembrando esa semillita de fe en él y sin provocarlo a exabruptos, a ira, porque ejercitarás la paciencia. A veces tendrás que repetir las cosas una y otra vez y no podemos cansarnos de esto. Yo sé que a veces las madres queremos hacer otras cosas. Entendemos que el tiempo que pasas en la casa con ellos, las horas que inviertes, es como que necesitas hacer tareas más de adultos, pero todo tiene su tiempo, mamá. De verdad, todo tiene su tiempo. Y estos primeros años con tus pequeños pasan muy rápido, aunque ahora tú no lo veas. Y la huella que causas en ellos ahora es vital, porque en los primeros cinco años se forma mucho de ese carácter del niño. Entonces tienes que tener eso pendiente para abrazar este llamado. Y de la única manera que puedes hacerlo es estando arraigada en la palabra, cimentada en la palabra de Dios. Eso será lo único que podrá hacerte resistir los fuertes vientos de la cultura. Vendrán oleadas de informaciones a ti que te dirán que esto no está bien, que cómo haces las cosas no es. Como te decía antes, que hay que darle libertad, que el niño puede escoger, que no seas tan rígida. Pero al final de cuentas, debes decidir si crías en base a la palabra o en base a la cultura. Nosotros llamamos a esto, cuando decidimos hacerle caso a Dios, el hacerlo de una manera contra la cultura. Estamos llamadas a criar de una manera contracultural. Y eso tiene su fruto. No lo verás en dos años ni en diez. Quizás pasará mucho tiempo en que puedas ver los frutos, pero sí, Dios te irá dejando ver pequeños pasos cada vez. Y podrás agradecerle al Señor y serás animada al hacerlo, mi amada. Dios creó a nuestros pequeños con características únicas, como decía. Ellos vienen con un temperamento, ese carácter que se va formando. Y algunos de nuestros hijos son quizás más estructurados que otros. Algunos pueden ser muy artistas, pueden ser muy libres en cuanto a su manera, por naturaleza y otros más analíticos. Hay niños que le encanta organizar, clasificar sus muñecas. Si son niñas, sus bloques por colores, por tamaños, por formas, sus carritos, todas sus cosas, aún su propia ropa. Son niños más estructurados, más analíticos. Y hay otras pequeñas almas libres, que suelen ser más poetas, como me gusta llamarle, que lo dejan quizás todo más suelto, más tirado. Son más artistas, más musicales, más deportivos. Pero no es que uno sea mejor u otro peor. Al contrario, cada uno de ellos necesita de tu guía y de tu instrucción. Y cada uno de ellos necesita ser moldeado. Moldeado por principios, animado en sus áreas fuertes y enseñado en sus áreas más débiles. Y para eso estás tú, que lo conoces o la conoces mejor que nadie, mamá. Y quiero compartirte que en la palabra también nos habla Pablo en Segunda de Timoteo 3, de que en los posteriores días vendrán hombres que tendrán características muy, muy especiales. Nos habla de hombres que van a ser vanagloriosos, amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, crueles y una lista de cosas más. Y la verdad es que ninguno de nosotras quisiera ver a un hijo nuestro cumpliendo o desarrollando algunos de estos hábitos o de estas conductas. Pero si crees que los postreros tiempos están por delante y que no han llegado, déjame decirte que a lo que se llama los postreros tiempos es a cuando Cristo partió, que ascendió, hasta cuando venga su regreso. Por lo tanto, tu mamá estás criando en estos postreros tiempos. Por eso es tan importante moldear el carácter de tu hijo para que no sea un hombre o una mujer con estas características, sino con la de un hombre o una mujer piadosa que conozca del Señor, que quiera agradar al Señor, que viva modelando las características que Dios dice que un hombre debe tener o una mujer por ser criado en la palabra del Señor. Recuerda el ejemplo de Timoteo. Su madre y su abuela jugaron un papel determinante en formar ese carácter. Y luego vino la palabra, el Señor, su relación con el Señor. Y Dios convirtió a Timoteo en el hombre que lo hizo y como lo usó. De esa manera tú no sabes a quién tienes en tus manos, de la manera que Dios usará la vida de tu hijo o de tu hija en un futuro. Pero tu tarea es sembrar, tu tarea es modelar, tu tarea es ser como ese alfarero que va dándole forma con la palabra de Dios, con principios, pero sobre todo con el ejemplo de tu propia vida. Porque no hacemos nada con hablar y no modelar. Nuestros hijos, como te hemos dicho antes, aprenden mucho más de lo que ven de nosotros que de lo que le decimos. Así que cuando tus pequeños vean a una mamá que ora, a una mamá que depende del Señor, a una mamá que agradece, a una mamá que modela estas cosas, sí, estarás enseñándole con la palabra, pero también, más que nada, con tu propia vida, mi hermana. Y parte de eso es de lo que queremos animarte, de lo que quiero animarte hoy en la mañana al dejarte estas reflexiones. Mira qué tan importante es el carácter que Billy Graham, el gran predicador, decía que cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, todo está perdido. Wow, esta frase siempre me ha impactado porque nos muestra la importancia que tiene el carácter por encima de todas las cosas materiales. Una persona realmente es conocida por su carácter. Tu personalidad puede ser muy atractiva, pero al final lo que queda es el carácter. Y eso es tu tarea, formar ese carácter en la vida de tus pequeños. Mi deseo es que puedas orar y pedirle al Señor que de una manera intencional te permita hacer esta parte en la crianza, dependiendo de Él, mi amada, trayendo cada pensamiento tuyo a la obediencia de Cristo, ocupándote tú primero de estar arraigada en su palabra, dependiendo de Él, confesando las cosas que tengas que confesar, pero también recordando que su gracia es suficiente. Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te pueda sostener. Si ahora encuentras que todo es muy caótico, todo es muy difícil, recuerda que su gracia es suficiente y que Él ha prometido que siempre te va a sostener. Recuerda que su promesa es que Él está a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que Él no va a faltar a ninguna de sus promesas, que Él te tiene en la palma de su mano. Recuerda que Él te lleva como a los corderos en su pecho. Recuerda que sus ojos todo lo ven, sus ojos recorren la tierra y buscan fortalecer a aquellos que necesitan ser fortalecidos. De verdad, amada mía, espero que este tiempo juntas ahora te anime a ser más intencional con la vida de tus pequeños, con formar, con modelar ese carácter, con criarlos con amor, con paciencia, tratando de no exasperarlos, de no provocarlos a ira. Es muy fácil para nosotras como mamá a veces explotar, pero si lo haces, ve donde tus pequeños y pídeles perdón. Dile, mamá perdió ahora mismo la paciencia y pecó contra el Señor y contra ti. Y reconocer tu pecado delante de tus pequeños nunca jamás te volverá menor delante de ellos, sino al contrario, estarás modelando el verdadero evangelio y esto te hará crecer a sus ojos, no ser disminuida para ellos. Que estas cosas de verdad puedas ponerle en práctica, que puedas conversarlas quizás con otra hermana, compartir este audio con otra mamá que creas que pueda hacerle de bendición, pero sobre todo conversarlas con una anciana en tu iglesia. Es nuestro deseo este principalmente, que esto genere conversaciones con hermanas mayores en tu iglesia y aún ellas no hayan criado a sus hijos en el temor del Señor, porque quizás no lo conocían. Sí puedan orar contigo, animarte ahora y aún compartirte de sus errores, porque podemos aprender de las cosas que hicimos bien o de las que hicieron bien otras o también de sus errores. Muchas bendiciones para ti y que Dios bendiga tu vida y esta semana y tu familia. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com ¡Suscríbete al canal!